Nunca usé mi antifaz, voy de paso por este mundo más No pretendo parar, dime quién camina, cuando se puede volar Mi destino es andar, mis recuerdos son una estrella en el mar Lo que tengo no soy, digo lo que pienso, tómame como soy Y va aliviendo, mi corazón quitando, que eso no entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme, ya sé quién enrique cómo equivocarme Aprovechame que si llegue ayer no puedo ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Abre tu mano hasta arriba Sigo siendo así feliz Y cada beso, con cada cicatriz Algo pudo entender, de tantas piedras o vientos, que eso no voy a caer Y va aliviendo, mi corazón quitando, que eso no entiende de la tira contra mano No intentes amarrarme, ni dominarme, ya sé quién enrique cómo equivocarme Aprovechame Aprovechame que si llegue ayer no puedo ir mañana Que soy gitana Nos vivimos Nos vivimos Que la vida es un doce Es normal que deseas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Quiero verte volar Aprovechame que si llegue ayer no puedo ir mañana Aprovechame que si llegue ayer no puedo ir mañana Que soy gitana Gracias por ver el video